La Biblia hace referencia al término últimos días, donde dice que sucederían cosas extraordinarias, pero también muy complicadas. En el estudio de esta ocasión, en su programa en síntesis, vamos a dialogar un poco sobre esta expresión en el marco de los últimos sucesos de la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de darles una bienvenida a este programa y también de presentarles a nuestros amigos panelistas que estarán acompañándome en esta plática, en este análisis sobre el tema que nos corresponde para esta ocasión. Y quiero permitir que ellos se introduzcan para que los podamos conocer y podamos saber un poco más de ellos. Bueno, mi nombre es David Harim. Soy estudiante de la maestría en educación, en desarrollo curricular e instrucción. Estudié también la licenciatura en teología y actualmente nos desempeñamos como capellán y preceptor de los alumnos que viven fuera del campus, los externos. Y pues es un privilegio estar aquí con ustedes. Excelente, David. Bienvenido. Gracias. Y por acá. Hola, ¿qué tal, George? Yo soy Uriel Corona. Yo soy de la Ciudad de México, aquí en la universidad. Yo pertenezco al Departamento de Promoción y Marketing. Yo estudié Mercadotecnia. También estudié Animación, Efectos Visuales, entre otras cosas. Sí, la verdad que estoy bastante contento con mi trabajo. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo tienes aquí, Uriel, en la institución? Estoy por cumplir tres años. Tres años. Tres años. Ok. ¿Y tú, David? Un año. Apenas un año. Sí. Ok. Pero entiendo que aquí estudiaste también tu licenciatura. Sí, aquí estudié. Ok. Excelente. Bueno, esta es tu alma mater. Sí. Ok. Pues, amigos, qué gusto tenerlos con nosotros. Para, pues, seguir dialogando un poquito al respecto, me gustaría que nos platiquen un poquito acerca de algún lugar icónico o algún lugar que ustedes visiten cuando van a sus casas y que digan, este es un imperdible del lugar donde yo soy. Comenzamos contigo, David. Bueno, pues, yo soy del Estado de México. Ahí me ubico cerca de Nicolás Romero, Atizapán. Y hay un lugar muy bonito que es Villa del Carbón. De hecho, es un lugar colonial, es un pueblo mágico. Y ahí, pues, hay una presa muy bonita, hay bosques, o sea, es... Y imagino que el clima es súper rico, ¿verdad? Sí. Que en el Estado de México el clima, como en el centro, es bastante benévolo, ¿verdad? Sí, es muy templado, así que vale la pena. Fascinante. Y cuando vas a casa, ¿te gusta ir a ese lugar de visita? Sí. Qué bueno, excelente. Y bueno, Uriel, ¿qué nos puedes decir de la Ciudad de México que tiene mucho para ofrecer? Pero un lugar especial para ti. Un lugar especial. Bueno, el eslogan de la ciudad es, la ciudad que lo tiene todo. Entonces, escoger específicamente un lugar es difícil. Pero sí puedo recomendar una actividad. Ajá. Los días domingos, la avenida Paseo de la Reforma, que es una de las avenidas principales de la ciudad, la cierran para el tráfico vehicular y la gente puede estar allí caminando, en bicicleta, patineta, o sea, con sus mascotas. Está muy padre y puedes recorrer los lugares más emblemáticos de la ciudad, desde el bosque de Chapultepec, Ángel de la Independencia, Monumento a la Revolución, Bellas Artes, Zócalo, hasta la Basílica puedes llegar en ese paseo dominical. Está muy bonito. Si tienes la oportunidad, pues valdría mucho la pena que hicieran este recorrido. Qué bendición y qué difícil para ti escoger una actividad de tantas, ¿no?, que se puede hacer en la Ciudad de México. El centro del país es muy bendecido, no solamente por el clima, también por la gastronomía, que hay tantas variedad de alimentos y de recursos que puedes conseguir. Entonces, quiero un saludo a los amigos que nos escuchan en el Estado de México y en la Ciudad de México también. Bueno, vamos a dialogar, como lo anticipamos hace un minuto, amigos, sobre una parte del ministerio de Jesús muy importante. Nuestro Señor Jesucristo vivió en esta tierra y ejerció su ministerio terrenal durante poco más de tres años. Y en este programa hemos estado dialogando sobre lo que presenta el Evangelio de Marcos acerca del ministerio de Jesús, iniciando su predicación y concluyendo en las escenas finales después de su resurrección. Pero lo que corresponde para esta ocasión, dialogamos un poco fuera de cámaras, ¿no?, es muy importante. Cuán importante es entender lo que Jesús dijo acá, porque si no le prestamos atención, fácilmente nos podemos perder en el mar de situaciones que iban a ocurrir. Lo primero es hablar sobre una pequeña historia que se presenta en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versos 41 al 44. También la menciona en Lucas acerca de una pobre mujer, que no solamente era pobre en cuestiones terrenales, sino que también era viuda. ¿Qué representaba ser viuda en los tiempos bíblicos, Uriel o David? ¿Qué nos pueden decir sobre eso? Bueno, es interesante que se presente a una mujer viuda, porque Jesús primero está hablando, él está visitando el templo, ¿no? Son sus últimos momentos, les está enseñando a los discípulos, y Jesús recrimina algunas cosas que los fariseos hacían con las viudas. De hecho, dice que incluso les robaban dinero a las viudas. Entonces, ellas no tenían sustento. Ni quien las defendiera. Ni quien las defendiera. Entonces, pareciera que Jesús está hablando de estas mujeres que no hay quien las defienda. Él es el único que va a tener esa voz para poder decir esa realidad, y de repente entra una viuda. Entonces, era alguien que no tenía un sustento, tal vez no tenía hijos, porque a veces si tenía hijos, pues era quien... La podían sostener, ¿verdad? Sostener. Ok. O sea que, Uriel, para esta mujer la situación no era fácil. No se la vivía fácil. No, definitivamente no. Incluso en el texto, si lo podemos leer, o sea, no solamente la situación en la que ella se encontraba al ser viuda era difícil, sino que también la Biblia describe de que ella ya era pobre. O sea, ser pobre y viudo es como aventarse un pajar y clavarse la aguja, ¿no? O sea, yo creo que en esa época era lo peor que te podía pasar. Era una situación bien complicada para ella. No se habla mucho al respecto de ella. Probablemente sí tenía hijos, pero a lo mejor sus hijos estaban en otra ciudad, estaban lejos, o a lo mejor tenían hijas que no podían ayudarla de la manera que ellas hubieran querido, ¿no? La realidad es que no sabemos en sí, pero el punto era que era pobre y que no tenía marido. Ahora, ¿por qué Jesús pone su atención en esta mujer? Quisiera que me dijeran y que nos dijeran a todos, ¿qué hace de esta mujer especial que Jesús la toma como ejemplo, la alaba y la elogia ante todos sus discípulos y todos los que estaban allí? ¿Por qué? Pues yo creo que de primera instancia, digo, la Biblia no lo dice tal cual, pero yo me lo quiero imaginar de esta manera, ¿no? Yo creo que su lenguaje corporal pudo haber sido un factor importante para que le llamara la atención a Jesús. Me imagino que había una fila donde la gente llegaba con todas sus ofrendas y hasta se paraban de pestañas, ¿no? Para que la gente viera todo el dinero que ellos ofrendaban. Una actitud muy humana, ¿no? Cuando das algo y quieres que todo el mundo te vea por eso. Es completamente entendible, ¿no? Pero de repente entre toda la gente que está dando ofrendas, yo una persona ahí que va medio jorobada, ahí como escondiendo, no sé, hurtadillas, ajá, tal vez no queriendo llamar la atención. Y de repente tú ves entre tanto alboroto una persona que tiene un comportamiento distinto, pues llama la atención. Entonces yo creo que Jesús la vio y ya se puso a observarla, a ver esta persona por qué se comporta de esta manera. Y de repente entrega su ofrenda que eran unas moneditas. Este, el relato dice que, no recuerdo el nombre de la moneda, pero un fragmento, un treinta y dosagos de un denario. Dos blancas, un cuadrante. Un cuadrante, o sea, era súper poquito, ¿no? O sea, no alcanzaban. Digamos, dos centavitos. Dos centavos, o sea, un centavo no sirve para nada. O sea, tú compras algo en la tienda, $19.99, o sea, no hay manera de que te den cambio, ¿no? O sea, no existe, o sea. Yo siempre me he preguntado por qué hacen eso en las tiendas, $19.99 o $29.99. Yo creo que es más una psicología de las ventas, ¿no? Porque no te van a dar un centavo de cambio. Claro. Ok, entonces, esa actitud que tú dices, muy interesante, el lenguaje corporal de la mujer, de la viuda, llamó la atención de Jesús. Sí, porque tanta gente, es que hemos visto varios relatos en la Biblia de que Jesús siempre estaba rodeado de personas. Y es la actitud de las personas lo que le llama la atención. La mujer con flujo que la tocó entre tanto a pretujamiento de personas, aquí pasa lo mismo. Jesús percibe de que es una persona que es diferente a las demás. Y Jesús tenía un muy buen ojo para eso, ¿no? Ajá. ¿Y qué más hace la mujer, David? Platícanos. Pues ella entrega todo lo que tiene, ¿no? Contrasta, ¿no? Con el orgullo de los fariseos, con la hipocresía que ellos tenían. Y es muy interesante porque ella lo da todo. Es una fe genuina, una fe donde ella dice, Señor, pues todo lo que yo tengo, eso es lo que te doy. Entonces, eso es muy interesante porque precisamente en esa lección Jesús está viendo el corazón de todas las personas. Él sabe que va a morir. De hecho, ya les dijo unas tres veces a sus discípulos, me voy a morir. Y ellos todavía peleando, ¿no? ¿Quién va a ser más grande? No entendían, no entendían el asunto. Los fariseos habían rechazado al Salvador y se jactaban de tener tanto dinero. Y Jesús ve a una mujer que lo está entregando todo. Porque ahora Jesús va a dar una lección donde él le entrega todo, incluso empieza a llorar. Marcos no lo menciona, pero Mateo sí lo menciona. Esa escena lo conmovió tanto. Pero los discípulos, a pesar de que Jesús llora y les dice cuántas veces quise que entendieran esto y siguen con lo mismo, ¿no? Qué interesante. No sabemos cuánto dieron los demás ofrendantes en comparación con sus ingresos. Si un 10%, un 20%, un 30%. Lo que sabemos de esta mujer es que ella dio, dice la Escritura, todo su sustento. Todo. O sea, ella ofrendó el 100%, David. Sí. El 100%. Ella no ofrendó la mitad. No ofrendó una cuarta parte. Ella se ofrendó a ella misma. Qué importante. O sea, que para Dios, David, Uriel, la intención con la que damos es igualmente valiosa. ¿No es cierto? Sí. Porque podemos estar dando mucho, pero ¿con qué intención lo damos? A diferencia de aquellos que quizás dan poco, pero que lo dan con una fe, con una gratitud, con una fidelidad, como la mujer viuda de esta historia. Exactamente. Sí. De hecho, es bien importante porque, o sea, muchas veces, o sea, mucha gente habla de que la religión muchas veces simplemente es para sacar dinero. Y desafortunadamente existen estas situaciones, ¿no? Incluso hay veces que la gente dice, es que Dios no te cumplió tu petición o no te hizo el milagro porque no diste suficiente. ¿No? Aquí el punto que yo también puedo rescatar de la viuda es que muchas veces la gente da como si estuviera comprando el favor de Dios. Así es. Y eso realmente es un error. Realmente lo que nosotros, o sea, sí, podemos pedirle cosas a Dios, pero el principal motivo por el cual nosotros ofrendamos y damos a Dios tiene que ser con un espíritu, pero de agradecimiento. Sí, eso. Yo creo que eso es lo que tenemos que resaltar muchas veces, porque si yo estoy agradecido por lo mucho o poco que Dios me dio, no me hace falta un techo o tal vez algo de comer. A lo mejor hoy sí no comí, pero a lo mejor tuve otro tipo de bendiciones, porque las bendiciones estamos acostumbrados a traducirlas en dinero. Pero puede ser de muchísimos. Puede ser de muchas otras formas. Entonces, yo creo que aquí vale la pena resaltar de que nosotros debemos ofrender, ofrendar de la misma manera que la viuda, pero por agradecimiento, porque no estamos comprando el favor de Dios. Exacto. ¿No? El favor de Dios, la gracia es gratis, ¿no? Es un corazón de agradecimiento, lo importante aquí. Ahora, amigos, porque hay un término, ¿verdad?, que se conoce como mayordomía, que es la administración. Un mayordomo es alguien que no es el dueño, simplemente que es el que cuida, el que administra, el que protege la propiedad de alguien más. En este caso, el ser humano es el mayordomo de los bienes de Dios. Todo proviene de Dios, ¿cierto? Exacto. La mayordomía financiera tiene que ver con la forma como administramos nuestros recursos. ¿Qué nos puede decir de dónde tenemos puesto nuestro corazón? ¿Qué nos puede decir la mayordomía financiera de en dónde está puesto nuestro corazón, David? Pues en este mundo, nosotros podemos basarnos en placeres, ¿no? Podemos enfocar todo ese dinero, malgastarlo. O sea, tenemos dinero, pero a veces, si no nos administramos bien, y para empezar, reconocer que todo lo que tenemos es gracias a Dios, todo ese dinero, o sea, puedes ganar mucho, pero así como tú ganas, así también vas a gastar. Pero si tú reconoces que todo lo que tienes es gracias a Dios, tú lo vas a usar de la mejor manera, porque es un regalo de Dios. Y los regalos no se tiran a la basura. Los regalos se comparten. Qué buena frase esa, fíjate. Muy interesante. Muy interesante. Ahora, Uriel, esta historia como que prepara al lector para lo que viene, que viene una parte bastante sustanciosa, ¿no es cierto? Imagínate la escena, Uriel. Tú estás con Jesús en el monte. Y de pronto te le acercas a Jesús y le preguntas, Señor Jesús, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo va a ocurrir todo esto que tú has dicho? ¿Cuándo va a ocurrir el fin del mundo? ¿Cuándo va a ocurrir la destrucción de Jerusalén? ¿Cuándo se va a destruir el templo? Y comienzas a escuchar a Jesús decir ta, 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 ta. ¿No sería sorprendente? ¿No te hubieras quedado sorprendido de escuchar a Jesús con tanta claridad hablar sobre las cosas que van a venir? Pues sí. ¿Te imaginas eso? Es que yo creo que sí, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar, ¿no? Ahorita que estábamos hablando de la Ciudad de México, ¿no? Digo, yo amo mi ciudad, ¿no? Muy linda toda la Ciudad de México. Entonces, o sea, hay muchos lugares muy representativos. Ajá, entonces yo te puedo decir, ah, ok, vas por Reforma y vas a ver este monumento, este edificio, este lugar, todo lo que puedes ver allí. O sea, yo estoy orgulloso de todo lo que se puede ver en mi ciudad. Yo creo que del mismo modo los discípulos le dicen a Jesús, mira Jesús, el templo, o sea, al mismo nivel, o sea, de orgullo. Porque el contexto en el que se estaban dando las ofrendas, retomando un poquitito lo de la vida, es justamente ofrendas para el templo, para su construcción. Una construcción que había iniciado desde décadas, o sea, casi 100 años yo creo de construcción. Y, o sea, era algo de lo que estaban orgullosos. Y de repente ve Jesús y dice, ah, sí es que está bonito, pero se va a ir para abajo. O sea, no va a quedar piedra sobre piedra. Les dio, les dio en el orgullo nacionalista de los que digo. Ajá, cuando fue el terremoto del 2017 en Ciudad de México y que muchos edificios se cayeron, me tocó ver varios edificios desplomados. ¿Tú estabas ahí? Yo estaba ahí. Entonces, este, hubo un caos. O sea, tembló hasta el lado de los ocho mil que se movían. Tremendo, tremendo. En esa ocasión el metro dejó de funcionar. Yo tenía una bicicleta a la mano en ese momento y yo me fui en bicicleta hasta mi casa. Aproximadamente unos 24 kilómetros de donde trabajaba, donde me tocó el temblor. Y en la ruta que yo iba, me tocó ver edificios ya desplomados. O sea, la gente pues tratando de rescatar. O sea, horrible, ¿no? Entonces, el hecho de que Dios haya, o Jesús en ese momento haya dicho, no va a quedar piedra sobre piedra. Me imagino esa desgracia que realmente, pues es una desgracia. Ajá. Entonces, en vez de que me digan, ah, sí está muy bonito el templo, me digan, sí, espérate, pero no va a haber nada después de esto. O sea, es un shock impresionante. O sea, yo creo que los discípulos al escuchar esto, pues fue un cortocircuito, ¿no? En sus mentes de que Dios les dijo, no, Jesús, no va a quedar piedra sobre piedra de lo que estás viendo aquí. Ellos prácticamente estaban pensando de que si se destruía el templo, se acababa la nación de Israel, se acababa todo lo que tenía que ver con los sacrificios. Venía abajo todo lo que Dios había anticipado. Y para ellos era como que Dios, si el templo no está, el pueblo de Dios va a dejar de existir. Eso es lo que tenían en mente. Era una catástrofe, una crisis, David. ¿Qué pudieron haber pensado los discípulos cuando Jesús les dijo, este templo no va a quedar nada, ni escombros, solamente escombros? ¿Qué habrían pensado los discípulos? Míjame, ellos pensaron que tal vez iba a ser el fin del mundo o tal vez Jesús iba a ser una revolución en ese momento. Algunos todavía dudaban de la misión de Jesús. Y de paso, es muy interesante porque a pesar, porque Jesús llora. Jesús está llorando porque su pueblo no le hace caso. Jesús está llorando porque ve que se están perdiendo, están malgastando todo. Empiezan a desviarse de cosas superficiales. Los historiadores dicen que era algo hermosísimo ese templo, ¿no? Dicen que tres hombres rodeaban un pilar y que era algo majestuoso, hasta brillaba el oro de ese lugar. Para ellos representaba el fin del mundo. Para ellos representaba que entonces iba a venir el mayor cumplimiento de las profecías, de que tal vez Dios iba a instaurar su reino allí. Que Dios iba a hacer justicia, basta de hipocresía. Tal vez eso pasaba por su mente. Y ellos planteaban varias preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? O sea, ¿cuándo va a suceder que se va a destruir este templo? Como que tratando de asimilar, ok, pero ¿cuándo va a ocurrir eso? Exacto. La palabra aquí clave yo creo que es crisis. Porque para los discípulos eso era una crisis. Para los judíos eso era una crisis. Para nosotros como cristianos hoy, siglos después de esa época, siguen habiendo crisis. ¿Por qué Dios, si Dios es un Dios de amor y de misericordia, lo cual no nos queda la menor duda, ¿por qué Dios permite las crisis? Una enfermedad congénita en un niño, un matrimonio que se disuelve, donde hay violencia, donde hubo infidelidad. ¿Por qué Dios permite que un accidente le arrebate a un niño a su padre? ¿Por qué Dios permite las crisis? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Bueno, quiero comentar algo. Sí, claro, David. Para empezar, Dios no envía esas crisis. Él permite. Él no las envía. De hecho, él dice las cosas que van a ocurrir porque ve que por causa de la maldad, cómo va aumentando la maldad, la contaminación, todo empieza a tener sus efectos. Los pecados tienen consecuencias. Entonces, él ve que tristemente esa ambición iba a llevar a la misma destrucción de ese pueblo. Él lo ve. Entonces, muchas veces Dios permite que eso suceda. Para que nosotros comprendamos cuán frágiles somos cuando nos apartamos de Dios. Dios no envía las crisis. Eso me gustó. Dios permite las crisis con un objetivo. Con un objetivo. En tu caso, Uriel, en tu caso, Uriel, que retomo lo que mencionaste porque yo me imaginé, ¿no? Conozco un poquito la ciudad y me imagino todo el dolor de las personas al vivir nuevamente lo que había ocurrido en el 85, al revivirlo en el 2017. Imagínate una familia, Uriel, que sin duda alguna hubieron muchas familias. Lo perdieron todo. Casas, autos, quizá algún ser querido. ¿Por qué Dios? ¿Cuál sería el objetivo por el cual Dios permitió esas crisis? ¿Con qué fin? Pues yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? O sea, toda la gente siempre dice, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite que pasen cosas malas? Pero aquí hay que entender algo bien importante, ¿no? Estamos en un mundo de pecado. Así es. Ajá. Lo que Dios tenía que hacer, ya lo hizo. Ajá. Y fue enviar a su hijo. Y lo que su hijo tenía que hacer, ya lo hizo. Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Está intercediendo por nosotros todo el tiempo. Entonces, el hecho de que permita que pasen esas cosas es una consecuencia, justamente lo que decía David. Es una consecuencia del pecado. Del gran conflicto del que estamos. Del gran conflicto. Pero ya la solución ya está hecha. O sea, lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en Dios, creer y aceptar el sacrificio de Jesús. Y no importa lo que esté pasando, o sea, eso ya tiene solución. O sea, si Dios permite que pasen las cosas es porque ya hizo su chamba. Ya cumplió lo que él dijo. Él ya cumplió. Él ya cumplió. O sea, ya está hecho. Entonces, pues, o sea, si pasan esas cosas, pues sí, es una desgracia. O sea, Dios podría... Es una crisis, ciertamente. Y la Biblia no anticipa. Dice que son cosas del tiempo del fin. Dice que va a haber terremotos. Enfermedades. Enfermedades. Guerras. Y rumores de guerras. ¿No? O sea, todo esto Jesús lo está anticipando en este diálogo con sus discípulos. Pero dice, es necesario que estas cosas pasen. Pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. Qué increíble, ¿no? O sea, y me quedo con eso porque creo que estamos armando esto muy, muy interesante. No permite Dios las crisis, pero sí las anticipa. Y van a ocurrir. Y para que cuando ocurra ustedes estén preparados y no pongan su confianza en los mismos seres humanos, sino en mí, que yo soy el único que puede salvarlos. Y sustentarlos. Eternamente. Claro. Y sostenerlos cuando pasen por las crisis. Exactamente. Porque Dios está con nosotros. Así es. Y esa es la fe que vamos desarrollando. Al tener esa confianza en Dios, nuestra fe se va fortaleciendo. Esa crisis es como el fuego. Cuando pasa el oro, se purifica. Pero si es madera, se quema. La consume. O sea, ¿de qué está hecha nuestra fe? ¿De oro que se purifica con el fuego? ¿O de cualquier otro material que se destruye con el fuego? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Ahora, para los discípulos, la destrucción de Jerusalén, del templo, era una crisis. Quizá la más grande crisis por la cual pudieran atravesar. Pero como bien dijo Uriel, Dios Jesús les anticipó que iba a suceder antes de que esto ocurriera para que ninguno pereciera. Y a eso, el estudio que estamos teniendo esta semana, y lo que Marcos 13 menciona, Jesús le llama la abominación, ¿qué más? Desoladora. Este es un término bastante, ¿cómo decirles? Complicadito. Es un término no común. Es una expresión no usual. ¿A qué se refirió Jesús? Cuando habló sobre la expresión abominación desoladora. ¿A qué? O más bien, ¿a quién? ¿A quién? David Uriel. Bueno, esta expresión se retoma del libro de Daniel. Y muchas veces, pues, se va a mencionar. Jesús está dando esos últimos mensajes. Porque él está a punto de morir. Y él quiere que sus discípulos se preparen, porque sabe que va a ocurrir algo. Él está diciendo, se va a destruir aquí el templo de Jerusalén. Quiero que ustedes estén listos. Quiero que ustedes se preparen. Si ustedes no se preparan, ustedes también pueden sufrir más. Entonces, las señales que Dios da, así como las señales de tránsito, si nosotros las respetamos, podemos llegar seguros al final del viaje. Y Jesús quería que ellos se salvaran. En el libro de Daniel, nosotros vamos al libro de Daniel en el capítulo 9, donde se da una de las profecías más hermosas, pero también al mismo tiempo complejas, que es la de Daniel 9. Donde nos habla, de manera de resumen, Daniel 9, versículos 24 al 27. Donde se nos habla, precisamente, de la misión de Jesús. Él está llegando a ese momento donde dice la Biblia que se le iba a quitar la vida a ese Mesías príncipe. Y que después de ese tiempo, dice la Biblia, en el versículo 26, que es donde se retoma esta expresión. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. Y entonces dice algo muy interesante. El pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Nuevamente, ese concepto se vuelve a repetir en el versículo 27, donde viene la expresión, la abominación desoladora. Donde dice, por otra semana más confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio o la ofrenda. Vuelve a repetir el mismo concepto. Jesús iba a morir y se iba a confirmar más adelante el pacto. Después de confirmar el pacto, dice, después, con la muchedumbre de las, y ahí es donde se utiliza la expresión, abominaciones, vendrá el desolador. Se está refiriendo a alguien que iba a venir, a alguien que iba a atacar, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Tiene que ocurrir algo después de que Jesús muera, que se iba a dar la oportunidad de que el pacto fuera confirmado con muchos. Y eso se cumplió tres años y medio después. Jesús tiene sus tres años y medio de ministerio y tres años y medio después, Esteban y los discípulos comparten el evangelio con los gentiles. Entonces, después de ese tiempo, aproximadamente después del año 34 después de Cristo, tenía que venir alguien que iba a causar mucho dolor, mucho sufrimiento. Y no era porque Dios lo quería, él ya sabía lo que iba a ocurrir. Me encanta cómo lo traduce Lucas, porque Lucas está siguiendo a la misma forma, lo está explicando con otras palabras. Por eso es importante y tenemos tres evangelios sinópticos, un evangelio que es semejante, que es Juan, para que complementemos, ¿verdad? Sí, para que entre ellos, o sea, es muy bonito cómo cada uno lo dice desde diferente. ¿Lucas qué? Lucas 21. Lucas 21. Lo traduce así directo, dice, ¿Quién es el desolador? ¿Qué es eso de la abominación desoladora? Lo dice con estas palabras, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. A eso se refiere con la asoladora. Viene ese destructor. En aquel entonces viene el general Tito, entonces manda a sus generales. Y ellos tenían tanto respeto por las religiones, porque en la guerra ellos le tenían miedo a los dioses. Pero Jesús utiliza esto porque dice que iba a ocurrir. Viene el ejército romano. Eso ocurrió en el año 70. Ellos se van acercando y fue la señal que Dios les estaba diciendo. Esa señal era muy importante para que los cristianos, cuando esto ocurra, ustedes tienen que huir para evitar quedar presa del sitio. Del ejército. Muy interesante. Entonces, David, tú estás mencionando que esto no pudo haber ocurrido antes de la muerte de Jesús. No. No se trataba de ningún otro líder o ningún otro guerrero que haya vivido antes de Jesús. Porque Jesús dice, bueno, la profecía anunciaba, después de la muerte del Mesías y de que se confirme el pacto, esto va a suceder. No pudo haber ocurrido antes, como se menciona, respecto a otros personajes que atacaron también el templo de Jerusalén. No pudieron haber sido ellos porque Jesús estaba hablando en su época de un futuro inmediato. Exacto. ¿Verdad? Qué interesante. Para estos, para los discípulos, Uriel, esto era una gran crisis. Pero Jesús les anticipó. Para que no sufran y no perezcan, presten atención. Cuando vean que esto ocurra, salgan. Y así evitaron ellos sufrir, ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, de hecho, yo no pienso que haya sido fácil huir y estar escondidos en las montañas. Pero realmente lo que pudieron haber vivido en esta huida no tiene comparación con haber sido un prisionero de guerra, por ejemplo, ¿no? O haber sido asesinado, perder un ser querido. O sea, sí, definitivamente era la opción irse o irse. O sea, era lo mejor, ¿no? Y en este contexto también vemos que la Biblia nos relata ahí mismo en la continuación del capítulo 13 de Marcos. En el versículo 19 dice, Están hablando del fin del tiempo y están diciendo que va a haber una tribulación como nunca en la vida ha existido desde la creación. Entonces, la señal que Dios está dando de que nosotros debamos irnos para que esa tribulación, pues, de que va a haber y que va a pasar, va a estar, pero que nosotros nos afecte, pues, lo menos posible, ¿no? Y esa tribulación tuvo una fecha de inicio, ¿no es así, David? Sí. Y una fecha de conclusión. ¿Cuándo ocurrió? Bueno, es muy interesante porque Marcos 13 está conectado con Mateo 24. Así es. Y Mateo 24, la pregunta que hacen los discípulos, Mateo 24 lo divide en tres. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo? Entonces, es muy interesante porque esta profecía, de acuerdo a lo que dice la misma Biblia, se estructura así. ¿Qué iba a ocurrir con Jerusalén? ¿Qué iba a ocurrir con la venida de Jesús? Y del final del tiempo. Entonces, lo que ocurrió con el pueblo de Israel en el sitio romano era un ejemplo. Claro, pasó. Pero también un vívido ejemplo de lo que iba a ocurrir después. Porque a lo largo de la historia el pueblo de Dios ha sido perseguido. Entonces, es muy interesante porque el lenguaje que empieza a utilizar es un lenguaje futuro, donde empieza a decir, mira, así como el pueblo de Israel, así como los judíos van a huir a las montañas, también va a haber una tribulación grande. Y esta ocurrió en el año 538, cuando empiezan a surgir varios poderes políticos religiosos. Ahí comenzó esta gran tribulación que decía Jesús, ¿no? Esa gran tribulación. Muchos cristianos ya no podían profesar su fe correctamente. Empezaron a ir a las cuevas, empezaron a ocultarse. Y esta persecución, pues, tuvo su fin hasta el año 1798, donde este poder todavía seguía gobernando. Curiosamente, en la historia se le conoce como la Edad Media o la época oscura. El oscurantismo. Algo ocurre. Algo ocurre. Por algo Dios dio esa señal. Porque era necesario que su pueblo se manteniera fiel en la luz que había recibido en la palabra de Dios. Pero, ¿por qué mencionamos que comenzó en el 538 y acabó hasta 1798? ¿Ya la Biblia anticipaba que esta porción de tiempo iba a cubrir este evento? ¿Cómo podemos entender que realmente eso ocurrió así? Ok. Es muy interesante por el orden que va presentando el Evangelio de Marcos, las ideas. Fíjense. En el versículo 17 dice, Hay de las que estén encinta de las que críen en aquellos días. Utiliza esa expresión, aquellos días. Los días en los que iba a ser destruido Jerusalén. Orad, pues, para que vuestra vida no sea en invierno. En invierno. Y luego cambia el lenguaje, porque aquellos días serán de tribulación. Tal vez en el español no sea tan fácil de explicarlo. Pero en el idioma en el que fue escrito la Biblia, al igual que como dice Marcos 24, hay un uso de palabras que se refiere a esos días y aquellos días. Cuando se refiere a aquellos días, se refiere a después de la destrucción de Jerusalén. Tenía que ocurrir o tenía que venir un poder. Y como Jesús está utilizando el libro de Daniel y lo está explicando, Entonces, Daniel 9, inmediatamente, nos va a llevar a un periodo de tiempo mucho mayor. Y al tiempo mucho mayor que nos va a hablar el libro de Daniel, es a Daniel 8. Y Daniel 8 prácticamente nos lleva a Daniel 7. Donde nos dice que el pueblo de Dios iba a sufrir persecución. Hace un eco, porque esa escena nos permite ver que el pueblo de Dios iba a ser perseguido de una manera fuerte después de este poder, de este poder romano. Iba a venir un poder político, religioso, de acuerdo a Daniel 7. Entonces, Daniel 7 describe que son tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y también la Biblia en Apocalipsis 12 describe que son 42 meses o también 1260 días. Que de acuerdo a Ezequiel y a Números, representa cada día en la Biblia a un año profético. En la profecía, cada día es un año. Es un año. Entonces, llegamos a esa fecha porque en esa línea que establece la misma Biblia, esa línea del tiempo, así como anunciaba la muerte de Jesús inmediatamente, también anunciaba la fecha en la que iba a iniciar ese poder, ¿no? Que curiosamente en el año 538 tiene tanto poder que es capaz de derrocar a tribus bárbaras. Tres tribus bárbaras. E incluso perseguir a los que no piensen como ellos. E incluso colocarse por encima de la autoridad de los emperadores y de los magnates de la época. De la época. Entonces, Julio, del 538 a 1798 pasaron 1260 años que ya Jesús había anticipado y que Daniel había anticipado. Esto es increíble porque la Biblia no se puede contradecir a sí misma porque tiene como autor al Espíritu Santo. Entonces, todo lo que se ha cumplido había sido anticipado. Amén. Por lo tanto, todo lo que se cumplirá, ¿acaso no se cumplirá? Por supuesto que se cumplirá. Qué bendición, Uriel, para ir cerrando este diálogo que ha sido extremadamente bendecido. Yo les agradezco mucho que hayan estado acá y que hayan compartido sus puntos de vista, sus historias, sus experiencias. Lo que Dios les enseñó a ustedes creo que ha sido de gran bendición. Pero a manera de ir cerrando nuestra participación, ¿cómo podemos fortalecer de manera práctica nuestra confianza en las promesas de Dios? Porque las promesas de Dios son nuestra única garantía de salvación. ¿Cómo podemos aferrarnos y fortalecer nuestra confianza en las promesas de Dios? Algo muy interesante es que Jesús mencionó que estemos alertas, que velemos. ¿Y qué es estar alertas, que velemos? Es estar pendientes de lo que está ocurriendo. Quiero nada más mencionar algo para no perder el orden de las ideas. En Marcos 13.24 dice que después de aquella tribulación, ya ahora aquí nos va a introducir algo. Marcos 13.24, pero en aquellos días, ahora va a utilizar otro lenguaje, o los días finales, ¿no? Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Ya empieza a poner el escenario de la venida de Jesús. Y entonces Jesús dice, mira, va a pasar esto en la historia y después van a ocurrir otros acontecimientos, señales en el sol, la luna, las estrellas, más cosas. La predicación del Evangelio y entonces voy a venir. Voy a venir para acabar con el mal. Voy a venir para llevarlos conmigo al cielo. Entonces es una esperanza. Pero Dios espera que para que lleguemos a ese momento, nos preparemos. Jesús lo comparó con una parábola. Dice que es como un hombre, versículo 34, que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Dice, a cada uno le dio un trabajo y al portero mandó que velara. Es decir, cuando tú vas de viaje, yo recuerdo que cuando mis papás salían de viaje, arreglaban toda la conexión eléctrica. Así era mi papá. Y lo conectaba al timbre. Entonces uno de mis tíos iba y tocaba el timbre y automáticamente se prendían todas las luces. Entonces la inseguridad muchas veces es fuerte. Entonces es para que vean que alguien está allí. Pero qué bendición que esté alguien que cuide, que esté al pendiente. Bueno, de la misma manera Dios dice, ustedes no saben en qué momento voy a llegar, pero voy a llegar. Ustedes velen, estén atentos, vean mis palabras y ámenlas, vívanlas y ustedes estarán seguros. Entonces estar atentos y sobre todo apercibidos de lo que va a ocurrir. Uriel, ¿cómo podemos fortalecer nuestra confianza en las promesas de Jesús? Ok, la verdad es que me da gusto que este ánimo haya empezado porque terminó la idea completa cerrando con la venida de Jesús. Y respondiendo a tu pregunta es, yo sé que puede parecer abrumante al principio decir que tiempo, tiempo es la mitad de un tiempo, 538, que día por año y 1260 años. Muchas cosas técnicas que habla la vida. Es muy, muy abrumador de repente que es difícil entender a la primera. No, o sea, yo creo que para entenderlo con un diagrama en una hoja de papel podría ser más fácil. Pero ahorita en la charla, sin una forma más didáctica tal vez, es complicado entenderlo en la primera. Pero es importante que nosotros conozcamos esto porque lo que decías hace un momento. Si Jesús ya lo estuvo diciendo y hemos vivido el cumplimiento de cada una de estas cosas, una de las promesas que él dice es, vendré otra vez y os tomaré a mí mismos. Es un versículo muy conocido por todos. Para que donde yo esté, vosotros también estés. ¿Dónde qué me sirve a mí saber que 1260 años y que el 538 y que la tribulación? ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, ya lo dijo y se fue cumpliendo, y se fue cumpliendo, se fue cumpliendo. Y después, lo que decía Arín, van a haber señales que van a anunciar y entonces regresaré. Y aquí se cumple la promesa. Voy a venir otra vez por ustedes y los voy a tomar conmigo. De eso sirve tener este tipo de estudio y este tipo de repaso. Y eso me va a dar a mí la confianza en Dios y en sus promesas. Porque de esa manera yo lo entiendo y lo puedo ver. Si no amamos la palabra, no nos vamos a preparar. No vamos a confiar en ella. Así es que, a manera de conclusión, creo que este estudio, bien mencionó Uriel, fue muy técnico. Pero al final de todo, la intención de Jesús para revelarnos eso es, yo quiero llevarte conmigo al reino de los cielos. Prepárate, prepárate. Y la pregunta con la que nos retiraremos es, ¿nos estamos realmente preparando? Gracias David, gracias Uriel y gracias amigos por estar con nosotros. Hemos disfrutado mucho esta charla y que ustedes nos hayan acompañado. Y queremos invitarles para que permanezcan atentos a la programación de esta serie de temas en síntesis. Porque nuestro único objetivo es compartir lo que Jesús nos ha dejado en su palabra. Nos veremos pronto en un próximo episodio. Hasta la próxima.